Hay un modo de ver las cosas Para los dos, un bosque más lo vivido Y vuelvo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar, si nunca me di Este canto anil de pájaro cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Caminamos por la colisa, cada vez que intentamos Apagar el incendio, tomándonos en las manos Y largo siempre a tu alrededor, acaso no lo ves Y cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés No tengo que volver, si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Y no puedo olvidar, si nunca sentí Este duelo hostil, espina de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Parnaval en septiembre, invierno Pañeros para el adiós Quiero vivir a un reloj Cuando te vas quedando Un momento quiero ver si nunca cumplí Si no queremos una vuelta más antes de dormir Y no voy a abandonar si nunca cumplí Este sueño fiel de lo que he soñado Que sueño hasta morir Sueño hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de dormir Este canto añil de pájaro cantó Este duelo es ti y la esquina de tu amor Este sueño fiel de lo que he soñado Que sueño hasta morir ¿Cuánto hasta morir? 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 Gracias.